Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias de la Mañana y es que la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum continúa reuniéndose con los gobernadores de distintos estados de la República Mexicana. Esto con el objetivo de definir los proyectos prioritarios en su gobierno. Gobernadores y gobernadoras de Occidente y Bajío se reunieron con la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum para plantear sus proyectos prioritarios para el 2025 y con ello definir el presupuesto federal del próximo año. Tras la reunión de dos horas en un hotel de la Ciudad de México este 7 de agosto, Sheinbaum aseguró que atrás quedó la elección y es momento de trabajar conjuntamente. Entonces ha sido un ejercicio muy importante y como ven pues es un ejercicio también plural en donde pues quedó ya atrás la elección y estamos ya trabajando hacia adelante. A la reunión asistieron las gobernadoras de Guerrero, Guanajuato y Colima, Evelyn Salgado, Livia García e Indira Vizqueino respectivamente, así como los mandatarios de Querétaro y Michoacán, Mauricio Curi y Alfredo Ramírez, quienes principalmente plantearon proyectos carreteros y de agua potable. Ante ello, Sheinbaum será incluyente en su proyecto de gobierno con las propuestas recibidas. Desde los 100 puntos que presentamos en el Zócalo de la Ciudad, en el inicio de la campaña, ahí mencionamos una serie de obras y proyectos estratégicos para el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, pues los gobernadores y gobernadoras tienen su propia visión, no solamente local en su estado, sino también visiones regionales. Los titulares de los ejecutivos estatales reconocieron la apertura para escucharlos. Y lo que vemos es una gran disposición, el trabajo conjunto con el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas. Y la presidenta nos ha marcado la pauta hoy para priorizar las obras que tenemos. Por la tarde de este 7 de agosto, Sheinbaum atendió a la región centro, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México y también Guerrero. Mientras que este jueves, cierra estos ejercicios con la zona del sureste de México. Con imágenes de Guillermo López para Heraldo Media Group, Carlos Navarro.